Y uno de los puntos principales para celebrar el 30 aniversario pues era la festividad de San Jorge, patrón de Aragón y también de la parte de Cataluña y todo el Levante. Conocido. Por ese motivo estamos hoy aquí y en primer lugar, aquí me gustaría invitar a los compañeros que hemos tenido contacto a lo largo de los 30 años. Y en ningún momento se han negado a estar con nosotros, sino todo lo contrario, han puesto toda la voluntad para venir a acompañarnos y celebrar estos 30 años. Y ese es el motivo que estemos hoy aquí, todos aquí reunidos. De los miembros que han podido asistir, de todos los invitados, tenemos hoy a las camarades que van a ser los que nos van a interpretar el primer bloque de la actuación. El Centro de Lagones de Benicarlo, que también ha contado por nosotros en todo momento. Y nosotros, el Centro de Lagones de Vinaloz, que acabaremos la actuación de hoy con el último bloque. Y para toda esta presentación y todo lo que nos hace falta, les voy a dejar aquí con mi compañero Jesús Benito, que va a proceder a presentar todo el espectáculo. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a seguir con la historia del escámaraes. Se dice así, la recuperación del porto de Vinalozense se remonta a los años 30, pero no fue pasada la guerra a Intibis, allá en el 1940, sino decantarlo del intibis. La guerra a Intibis, que se fundó en el grupo con el cómico de escámaraes. El mismo año se forma el coro de voces femeninas y una rondalla. La rondalla estaba formada por bandugias, laúdes y guitarras en la parte melódica, cantayuelas, palos, triángulo y panderos a la parte de percusión y ritmo. También se introdujo el sonido del caracol. Sí, bueno. Aunque siendo un instrumento marinero, ya que no utilizaban las barcas para hacerse los días de niebla para no tocar entre ellas. Al campo lo utilizaban para señalizar el comienzo y el final de la jornada y para avisar que estaban llegando al sueño a la cámara después de la jornada de trabajo. Tenían un toque especial para avisar a la mano para que prepararan el recibimiento y el formato. Después de encontrar a las canciones y los pasos de Béilé, hacía falta documentarlos, ya que la gente tocaba de oreja. En los años 1941 a 1942 fue el ser, con Tomás Manquis y Dora a estas fechas, director de la banda municipal La Alianza, quien puso en solfa la música popular Villarocentra. Las SICES organizaron los bailes asesorados por Francisco Chabelle Bell, el tío Seveo. En un principio, las bailadoras eran todas de la sección femenina, pero en el año 1955 se incorporaron bailadores masculinos ganando en vistosidad. En la actualidad, el grupo folclórico de Scamaraes continúa con la actividad folclórica en estos momentos, lo forman más de 40 adultos y cuenta con una escuela infantil con 25 o 30 adultos. Participa en las fiestas más representativas del pueblo y también realiza salidas a los pueblos vecinos en festivales, encuentros pregóricos, etc. En el día de hoy interpretarán la Cámara J. Demétrica Valenciana, pero con influencia andaluza y aragonesa, heredada por Vinaroz, punto de encuentro entre las mercancías aragonesas y los navegantes andaluces para comercializar los productos. En segundo lugar, la J. de la Barcella. Este es Valplá, que se baila en la ciudad vecina de Esef, en el típico baile de plaza que se realiza en las fiestas mayores. La J. de Vinaroz es la joya de la corona. Tiene las mismas características que la Cámara, pero con un ritmo más vivo, siendo una de las J. valencianas más movidas de toda la comunidad. Si hay tiempo y si quieren descansar los bailadores, haríamos la J. de Alfán Cantada. Es una típica J. valenciana. La haríamos entre la 2 y la 3. Quiero pedir perdón porque mi acento valenciano no es muy correcto. El que quiere y pone su interés todo lo que puede, pues yo creo que se ha perdonado. Con los cámaras, órdenes. Gracias. 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 ¿Eh? El canal. Nosotros que quiero pensar. Quiero empezar. Ahora que el balí no se acaba de hacer. Gracias. Gracias. A ver? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Al despedirlo que no, como el gol para inéditos Suspirando por la escrita, que están se van a hacer mitos Que están se van a hacer mitos, al despedirlo que no Vale, ahora ya agradecemos los aplausos y la camarada ya hemos terminado Así que damos ya